Bueno mis amores, que poca luz que tengo acá, pero bueno, vamos a hacer una torta de nuez, torta de nuez, judín de nuez, estamos como quiere que haya llamado a ustedes, si? Fácil, vamos a la receta ya, ok? Va a llevar dos huevos, acá están los huevos, vamos a montar los huevos y batirlos bien, yo me parece que tengo que ponerlos del otro lado ustedes para que me vean mejor, a ver, me ve mejor ahí? Yo creo que sí. Acá batimos dos huevos, vamos a poner el azúcar, son 180 gramos de azúcar. Lo dejo acá y echamos quejando. Una pizca de sal, como es dulce se pega una pizca para resaltar los sabores del dulce, si? Muy bien, por acá vamos bien, vamos a ponerle bujitos, vamos a ponerle canela, opa. Canela, dos cucharadas lindas grandes de canela, ok? Creo que me quede rico de canela. Limón, limón, caca de limón, que no esté lo blanco, no? Ya sabe. Mmm, qué aroma. Aparte de esto, le voy a poner este, vainilla, vayan preparando la vainilla. Mi padre la hacía así, rústica, barata. No pienso comprar un kilo de negras de chiquilina, 100 gramos de negras de negras que compren en cualquier rocesería, ya basta. Si? Vamos a ponerle punta de canela de vainilla. Vanilla. Qué rico el olor. Mi padre siempre me hacía poner así. La vainilla con el limón, queda riquísimo. Con la nuez también. Bueno, 350 de harina, 180 de azúcar, los dos huevos, 250 de leche, que vamos a poner en otro ratito. Canela. Dos cucharadas de... ¿Cómo se llama esto? De canela. Un pellizco de sal, y la rayo de limón, y la vainilla. Si? Bueno. Ahora vamos a poner la harina. Y la harina, como le dije a ustedes, es rústico, no lo voy a poner tamizado, lo voy a poner así. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. Vamos a ir agregándole la lechita, por eso no guardé la lechita para lo último. Y vamos a ponerle roya. ¿Royal cuánto? Bastante roya. Dos cucharadas de estas colmadas. ¿Sí? Vamos a ponerle más. Porque va quedando, ¿no? De a poquito lo vamos echando, de a poquito lo vamos poniendo. Es muy fácil esta receta chiquitina para hacer, ¿eh? Es muy fácil que unir un poquito de pan para comer ahora en la tarde, para tomar con un té, para tomar con café, para tomar con mate, de noche, así es un buen... un buen café con leche, si no quieren... este... hacer cena, y comen con un pedazo de pan este, que tiene alimentos, y tiene nada más y nada menos que presente a la nuez. A la nuez, a la azúcar, a la harina, a la canela, al limón, a los huevitos, así... y te vas a morir. Voy a comerlo... Yo he comido este pan, con un café con leche, mientras estoy editando en la computadora, y ya no sé, ¿no? porque realmente me llena. Aparte, yo gorda, mojo este pan, en el café con leche, y le doy a ver lo lindo, ¿no? Este... pero miren qué linda que queda la masa. Miren qué bonita que queda la masa. ¿Vieron? Esta es la masa. Esto va a levar, en un horno a 180 grados. ¿Va a levar? No. Se va a poner en un horno a 180 grados. Yo estoy enpejando la mesa, ya de todo lo que ya puse, para no volver a... a poner. Muy bien. Ahora acá, va a ir. Esto, seguramente, la mayoría, va a chillar porque lo voy a poner en un molde, como un y corriente que tiene toda la gente de la casa. Yo tengo molde para budín. Pero no lo voy a poner molde para budín. Me voy a poner este moldecito, común, que, por lo general, si no es este, el otro más grande, el otro más grande tiene. Porque no es el más chico, ¿no? Esto va a subir. Bueno, la roba para las manos, porque no hemos dejado nada afuera de... Ahí va. Hay que aprovechar todo, chiquitina. Bueno, ahora, tengo acá mis últimos 100 gramos de... nueces. Voy a hacer dos cosas. Pongo una tabla. Pongo las nueces acá. Pongo las nueces esta semana. Muy buenas para el colesterol. Para la gente que tiene colesterol, el hígado graso, coma esto. Cuatro por día nada más. No se pasen. Cuatro por día nada más. No hay que... A ver cómo tengo el colesterol. A ver cómo tengo el colesterol. A ver cómo tengo el colesterol. A ver cómo tengo el colesterol por día. No, cuatro por día. No lo digo yo. Me lo dijo a mí la nutricionista. Cuatro por día. Un kilo te duele una barbaridad. Yo que como mi esposo, yo muchísimo. Entonces por eso hago estas tortitas. Si, las gusta. ¿Sí? Le ponemos arriba. Las nuecesitas. Las que cayeron también. ¿Sí? Y ahora qué vamos a hacer. Todo el polvo. Todo el polvo. Las nueces. Todo. Todo no es. ¿Dónde está? Ay, a ver dónde está. Vamos a agarrar esta. Hacemos así. No abajo, chiquilinas. No abajo. Arriba. La van esparciendo así. Me la van esparciendo así. Lo hubiera revolcado antes. No me gusta. Me gusta que quiera así. Porque tengo una sorpresa. Quiero que quede costra. Para que quede costra. No puede ser. No tengo una cuchara grande en esta casa. Mi esposo me hace muchas cosas en la casa. Yo me agarra cuchillo, me agarré tenedad, yo no me agarra cucharas para lo que él tenga que hacer. Yo sé que yo tengo una cantidad, pero... Así hacemos. Quiero formar una castrita como un caramelito. ¿Vieron? Esto que ustedes ven acá no es azúcar. Sí, el azúcar es a ver. Estevia. ¿Ok? Tiene el mismo sabor que el azúcar. Pero yo uso estevia. Que la cobre en un súper. Opa. ¿Vieron cómo me queda? Así. A un horno a 180 grados. Durante 20, 25 minutos. Cuando viste que ven que despega, como siempre. En el costado. Está pronto. ¿Ok? O le ponen un cuchillito en medio. Y sale sequito. Ya está. Se la muestro cuando esté. Miren, mis amores, cómo queda. Miren qué linda amiga me queda. No sé si enfocar bien. Quedo doradito con el azúcar. Eso es dulce del azúcar, ¿no? Mira adentro qué rico quedó. Le voy a decir el tiempo de duración fueron 40 minutos. ¿Sí? Un moldecito de 20 centímetros de diámetro de... De la torturita esta que tengo acá. ¿Sí, mis amores? La de siempre. Ustedes vieron la receta. Bueno, espero que les guste. Espero que lo hagan. Espero que disfruten esta receta. Qué rica y qué barata. Y que puedan desgustar toda su familia. Un beso grande para todos. Se suscriben y me dan me gusta. ¿Sí? Los espero. Bye. 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 Bye.